¡Hey, Tratamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Durante el mes de marzo estuve participando en la iniciativa del Marzo Asiático, que por si no la conocéis, es una iniciativa que creo Magrat Ajos Tiernos, del canal con el mismo nombre, y que consiste en leer durante el mes de marzo novelas, novelas gráficas, en fin, cualquier tipo de contenido relacionado con cualquier país de Asia o escrito por un autor o autora de origen asiático. Así que yo este año estuve participando y estuve leyendo varias cosas que encajaban dentro de esta premisa y una de las novelas que más me impactaron y de la que os quiero hablar hoy en este vídeo es Los años de espera de Enchi Fumiko. Como la novela me gustó tanto y todas las cosas que tengo que decir al respecto sería muy complicado condensarlas en un solo resumen de lecturas, pues decidí hacer una reseña individual y de paso añadir más contenido a esta sección que tengo en el canal donde hablo sobre libros relacionados con Japón. Nuestra autora, Enchi Fumiko, nació en el barrio Tokyota de Asakusa y era hija de un distinguido filólogo y lingüista. Desde pequeña mostró una salud bastante delicada, por lo que su padre decidió educarla en casa y como él era filólogo, desde pequeña se interesó muchísimo por la literatura, sobre todo por la literatura europea. Además de todo eso, su abuela también la instruyó en literatura japonesa y desde pequeña se empapó de historias como el Genji Monogatari que el Genji Monogatari, para aquellos que no lo conozcáis, es como el Quijote versión japonesa y su abuela también le enseñó obras de teatro kabuki y teatro bunraku, que es otro tipo de teatro japonés. Al ser hija de un prestigioso filólogo, desde pequeña tuvo a su disposición una amplia biblioteca muy bien nutrida y muy bien surtida, por lo que desde pequeña ya despegó su amor por la literatura y por tanto por la escritura. Tenía a su alrededor textos clásicos, numerosas traducciones de clásicos extranjeros y ya a la tierna edad de 13 años leía autores como Oscar Wilde, Edgar Allan Poe y también autores muy relevantes del panorama japonés como Akutagawa o Tanizaki. A pesar de haber sido instruida en casa, consiguió entrar a la universidad, aunque tuvo que dejarla por problemas de salud y finalmente falleció de un paro cardíaco en 1986. Es una autora que en su momento destacó porque le daba mucha importancia a las mujeres, a todo lo que tenía que ver con el género y esto pues es sorpresivo teniendo en cuenta que se educó y nació a finales del siglo XX, donde este tipo de cuestiones en Japón pues no eran muy planteadas. Fue una autora muy prolífica, pero por desgracia en español solo se han traducido dos de sus novelas, que son Los años de espera, que es de la que vamos a hablar hoy, y Máscaras femeninas, que es como su obra más famosa, al menos fuera de Japón. Aún así, como digo, ella escribió muchísimo y entre otras cosas hizo una versión actualizada del Genji Monogatari, que es como esta especie de obra similar al Quijote para tener una referencia española. Y como es una novela que fue escrita en la época Heian, pues estaba escrita en un japonés muy antiguo, entonces hicieron como varias actualizaciones para que el Genji Monogatari fuera más accesible al público y Enchifumiko fue una de las autoras que hizo una de estas actualizaciones. Aparte de esto, también escribió sobre la rivalidad de las dos grandes autoras de la época Heian, que son precisamente Murasaki Shikibu, que es la autora del Genji Monogatari, y Sees Onagon, que son dos mujeres que coincidieron al mismo tiempo en la corte y que tenían como dos salones de literatura dentro de este ámbito cortesano, y entonces pues entre ellas habría una gran rivalidad en el ámbito literario. Hechas las presentaciones de nuestra autora, vamos a introducirnos de lleno en Los años de espera. Lo primero que tengo que decir, y que es algo que tenéis que tener claro a lo largo de esta reseña, es que esta novela está basada en las vivencias de su abuela, de la abuela de Enchifumiko. No sé si es biográfica, en el sentido de que no sé si todo lo que escribe en esta novela fue literalmente lo que vivió su abuela, o si simplemente se inspiró en las cosas que ella le contaba para escribir el libro, no lo sé, no tengo ni idea, no he encontrado nada más. Pero que sepáis que parte o todo lo que ocurre en esta novela está basada en vivencias reales que experimentó su abuela y que conocía de primera mano. Esta novela está ambientada en la época Meiji. La época Meiji se caracteriza por ser el momento en el que Japón decidió abrirse al mundo porque hasta ese instante no tenía ningún tipo de contacto con el exterior, no tenía ningún tipo de contacto con Occidente. Y será la época Meiji cuando el gobierno decida por fin abrirse al mundo. Esto supuso un gran choque entre Japón y Occidente porque obviamente las ideas que venían desde Occidente eran mucho más aperturistas, eran mucho más modernas que las ideas que en ese momento tenían en Japón debido a todos estos años de aislamiento. Es en este contexto donde empiezan los años de espera. Nuestra protagonista es Tomo y es la esposa de Yukitomo Shirakawa. Los Shirakawa eran una familia muy acomodada, con mucho dinero, con mucho poder y mucha influencia porque el patriarca de la familia era un alto funcionario del gobierno japonés. Tomo sabía que su marido era muy mujeriego y sabía que su marido tenía multitud de amantes y que no era precisamente el hombre más fiel del mundo. Pero todo cambiará para ella cuando un día su marido le diga que quiere que su mujer vaya a Tokio a buscarle una concubina. Una concubina vendría a ser como una sirvienta que no solamente se encarga de las cosas de la casa sino que también se encarga de complacer al marido, en este caso a Yukitomo, y complacerle en todos los sentidos, incluido el sentido sexual. Aquí tengo que hacer un paréntesis para explicar la situación que vivía la mujer japonesa durante la época Meiji y durante años anteriores. En Japón siempre ha existido un sistema de feudalismo que se puede ver claramente representado en los samuráis y en sus señores y digamos que estas reglas y estas normas también se aplicaban al matrimonio. Aunque la religión principal de Japón es el sintoísmo, por aquel entonces el budismo y el confucianismo también tenían muchísimo peso, sobre todo el confucianismo. En el confucianismo, que por cierto venía de China, existe un concepto denominado piedad filial. Esto consiste en que las mujeres le deben básicamente total sumisión, lealtad y obediencia a los hombres de la casa. Es decir, en primer lugar a su padre, en segundo lugar a sus hermanos y también si tenían abuelos o en general cualquier figura masculina que hubiera en la casa, pues las mujeres tenían que ejercer de sus sirvientas y tenían que deberles total y absoluta lealtad y sumisión. Cuando las mujeres se casaban y salían de la casa de sus padres, estas relaciones de piedad filial y estas relaciones de samurái señor, por decirlo de una manera mucho más gráfica, se mantenían en la casa de su esposo y a partir de ahí su esposo era el primero en su lista de prioridades y luego ya venía pues lo mismo, su padre, sus hermanos, etc. Es por esto que cuando a Tomo su esposo le dice quiero que vayas a Tokio a buscar una mujer que tiene que cumplir estas características y que todos sabemos qué papel va a cumplir realmente dentro de la casa, Tomo en ningún momento se plantea decirle que no, Tomo en ningún momento lo rechaza porque ella ha sido educada para obedecer los deseos de su marido, incluso si esos deseos implican humillación hacia ella o son deseos que ella sabe que claramente no están bien. Así pues Tomo se va a Tokio con su hija Etsuko y se dedican a buscar a una señorita que le pueda gustar a su marido y al final terminan encontrando a Suga. Suga es una muchacha de 15 años que es muy bella, muy guapa, muy sumisa, muy dócil y que además pertenece a una familia que no tiene demasiado dinero. Por lo tanto cuando Tomo le ofrece a la madre de Suga llevarse a su hija, la familia acepta primero porque piensan que Suga va a vivir mucho mejor con los Hirakawa porque es una familia adinerada, que la va a educar, que la va a cuidar y que en fin, le va a dar una serie de privilegios que ellos como familia pobre pues no van a poder darla. Por otro lado porque así se quitan una boca más que alimentar y además los Hirakawa a cambio de llevarse a Suga le dan dinero a la familia con lo cual pues era un trato en teoría favorable para todos. En ningún momento se especifica que Suga vaya a convertirse en la concubina del señor de los Hirakawa y en ningún momento se dice explícitamente que las labores de Suga vayan a ser algo más que de pura sirvienta de la casa porque aunque esto es algo que estaba bien visto no es algo que se hablara con naturalidad con la gente, obviamente. ¿A qué me refiero a que estaba bien visto? Como he comentado al principio, el patriarca de los Hirakawa tenía muchísimo dinero, tenía muchísimo poder, tenía muchísima influencia era un alto funcionario dentro del gobierno y estaba bien visto que los hombres que cumplían estas características es decir, que tenían dinero, que eran poderosos, etc. pues estaba bien visto que tuvieran concubinas o en resumen que hicieran lo que les diera la gana con las mujeres sin tener demasiadas consecuencias, por no decir sin tener ninguna. Es decir, en aquel momento ser un hombre y ostentar una posición de poder que bueno, ser un hombre ya es ostentar una posición de poder pero ser un hombre con influencia, con dinero, etc. te daba, digamos, el privilegio de poder hacer lo que te diera la gana con cualquier mujer ya fuera dentro o fuera de la familia que nadie te lo iba a recriminar, nadie lo iba a ver mal y de hecho lo veían como algo completamente normal. Por lo tanto, Tomo encuentra a esta chica que cree que va a ser perfecta, que va a encajar perfectamente con los estándares y los gustos de su esposo y regresa con su hija, Etsuko, y con Suga a donde vivían. Tomo, por supuesto, no está conforme con esta situación quiero decir, ella ha sido educada para asumir que eso es algo normal ella ha sido educada para no cuestionarle nada a su marido y Tomo es un personaje que al principio parece que no tiene ningún tipo de moralidad que no tiene ningún tipo de ética que simplemente hace todo lo que su marido le dice sin cuestionarlo pero conforme la vamos conociendo nos damos cuenta de que ella no está para nada conforme con esta situación que a ella no le hace ni puñetera gracia la humillación que supone meter a una amante en su propia casa la humillación que supone que sea un secreto a voces prácticamente el saber que la chica nueva que ha entrado en casa es para complacer sexualmente a su esposo y por supuesto a Tomo tampoco le parece bien que su marido, digamos, abuse de esta manera de una niña de 15 años que al fin y al cabo es una chiquilla que acaba de entrar en la adolescencia y que a partir de ese momento va a ver su vida completamente truncada porque no va a poder salir de casa de los Shirakawa porque va a tener que vivir situaciones horribles que ninguna niña de 15 años se merece y nadie en esa casa la puede ayudar porque básicamente el que lleva la voz cantante es el marido y dentro de lo que cabe y dentro de sus posibilidades veremos cómo Tomo hace lo posible porque la estancia y la vivencia de esa chiquilla sea lo mejor posible, lo más cómoda posible esto no ocurrirá solo con Suga, ¿vale? el señor de la casa no estará contento teniendo solamente una concubina y veremos que cuando Suga alcance la edad de los 30 años el señor considera que es demasiado vieja para él que por aquel entonces él tenía como unos 70-80 años pero consideraba que Suga teniendo 30 era como demasiado vieja para él así que volverá a traer una nueva concubina a casa y en fin, como que el ciclo se volverá a repetir y todo esto irá añadiendo dolor a Tomo irá añadiendo humillaciones irá añadiendo que se plantee fuertemente cuál es el papel de la mujer dentro de la sociedad japonesa por supuesto, esto es una crítica clarísima de parte de Enchi Fumiko a todo lo que hacían los hombres de manera completamente impune con las mujeres cómo los hombres las maltrataban psicológicamente cómo abusaban de ellas cómo se aprovechaban de que las mujeres tenían que ser dóciles, fieles, obedientes para hacer con ellas lo que les diera la gana porque obviamente ellas no podían decir nada no podían encontrar ayuda en ningún sitio porque era como ley de vida y ya está en lo que te ha tocado vivir por ser mujer y te aguantas y punto esta novela nos plantea la vida tan miserable que tenían las mujeres en aquel momento en Japón y también nos plantea el hecho de que ser una mujer adinerada como es en el caso de Tomo no le eximía de todas estas discriminaciones que iban asociadas al hecho de que ella era mujer por supuesto las mujeres de clase baja lo pasaban peor lo vemos con el caso de Suga que los hombres poderosos simplemente iban a la familia y decían oye te compro a tu hija y como las familias no tenían dinero para poder mantenerlas pues tampoco es como si pudieran negarse entonces lo que hace la autora es plantearnos cuál es la situación de las mujeres de una manera bastante generalizada tanto mujeres de clase baja como mujeres de clase alta en el caso de Suga y Tomo respectivamente y que ninguna de ellas estaba exenta de este machismo estructural y sistemático de la sociedad japonesa también Enchifumiko aprovecha esta obra para hacer un retrato psicológico muy certero de las tres mujeres protagonistas de esta novela por un lado tenemos a Tomo que como ya he dicho tiene ese constante conflicto entre me han educado para hacer caso a mi marido en todo lo que diga me han educado para no poder llevar en la contraria para no poder decirle que lo que está haciendo está mal que es absolutamente inhumano pero por otro lado me estoy dando cuenta de que lo que está haciendo no está bien de que está abusando de una niña de 15 años de que todo el mundo me mira con lástima soy una completa humillada porque tengo que saber cómo mi marido se acuesta con otra literalmente en la habitación de al lado y entonces vemos ese conflicto que tiene entre lo que ella cree que está bien o lo que ella cree que está mal y para lo que la han educado Tomo es un personaje extremadamente admirable tiene una determinación muy férrea es muy digna y además lleva la casa de una manera magistral porque ella era la encargada de administrar la casa de administrar el dinero y realmente te das cuenta de que si Tomo desapareciera la casa y todo lo que hay dentro se hundiría no solamente porque a su marido lo único que le interesa es trabajar y acostarse con jovencitas sino porque a su marido no le interesa absolutamente nada su familia le da igual su hijo mayor su primogénito le da igual su hija pequeña le da igual absolutamente todo y está como en su mundo de como hombre solamente tengo que encargarme del trabajo y de procurarme todos los placeres posibles el resto de cosas me dan absolutamente igual luego tenemos a Suga que para mí es un ejemplo de fortaleza ella entra en la casa de los Hirakawa no engañada realmente porque ella sabe que es lo que va a hacer allí pero no sabe la parte sexual no conoce la parte de que tiene que satisfacer al pie de la letra todos los deseos del cabeza de familia da igual lo que este le pida entonces pues obviamente su primer contacto con él es bastante traumático y aún así consigue ser muy fuerte aún así enseguida asume cuál es su papel y digamos que lo acepta con absoluta resignación es una mujer muy fuerte que tiene que vivir cosas muy complicadas desde pequeña que al final se convertirá en una más de la familia y que por suerte para ella desde el principio contará con ese apoyo o con esa ayuda en la medida de lo posible de la señora de la casa y luego por último tenemos a Yuri de la que no os quiero hablar mucho porque además tampoco sale demasiado es como que de cara al final del libro y esta es la segunda concubina porque como ya he dicho llega un momento en el que el señor de la casa considera que una mujer de 30 años es demasiado vieja para él y decide pedirle otra vez a su mujer que le vuelva a buscar a otra concubina que pues tiene que cumplir las mismas características de su hogar aquí la autora también critica muchísimo las diferencias de edad y como estaba súper bien visto que un hombre mayor de 60-70 años cogiera bajo su custodia a jovencitas que apenas habían entrado incluso en la adolescencia y eso estaba como súper bien visto de hecho entre Tomo y su esposo también hay una diferencia de 10 años de edad y también critica por supuesto el hecho de que Yukitomo en un momento tenga como 70 años y de repente diga que no quiera acostarse más con Suga porque tiene 30 y que para eso él es muy mayor entonces Fumiko no solamente critica muchísimo el hecho de que los hombres usaran a las mujeres como les daba la gana sino también el hecho de que un hombre a partir de los 50 seguía siendo joven seguía estando lozano y en cambio una mujer cuando llegaba a los 30 era como su límite a partir de los 30 años de edad ya era una vieja que no servía para nada y entonces el hombre tenía que buscar a una chica mucho más joven para complacer sus deseos así que vemos como la autora hace una crítica feroz aunque también he de decir que bastante disimulada porque te intenta contar la historia desde un punto de vista bastante objetivo simplemente narrando lo que ocurre y ya pero si accedes al subtexto te das cuenta de que la autora lo que está haciendo es eso criticar muchísimo las costumbres arcaicas del Japón de aquel momento criticar muchísimo el hecho de que las mujeres estuvieran constantemente bajo la custodia de los hombres cumpliendo sus deseos ya fuera dentro del seno familiar con sus padres hermanos etc o en el momento en el que se casaban que literalmente pasaban a ser propiedad de sus maridos esta obra fue escrita originalmente en 1957 por lo que me parece muy valiente que esta autora decidiera contar una historia de estas características y criticar tan fuertemente la sociedad machista del momento ya por último para cerrar mi opinión y mi reseña sobre esta obra recalcar el estilo de Enchi Fumiko me ha parecido precioso muy sutil muy delicado muy bonito en ocasiones muy lírico y que a veces daba la sensación de que no tenía nada que ver con la historia tan horrible y tan cruel que te estaba contando pero aún así teniendo en cuenta que es una novela introspectiva y muy intimista porque al fin y al cabo estamos dentro de la cabeza de Tomo que es un poco la narradora la que nos va contando todo esto creo que el estilo encaja perfectamente también comentaros la manera en que utiliza las estaciones no sé si lo sabéis pero para los japoneses las estaciones del año el cambio de estaciones es muy importante y en esta novela se nos va hablando del paso del tiempo de cómo va transcurriendo toda esta situación familiar dentro de los Hirakawa a través del cambio de estaciones algo muy típico japonés y que a mí me parece precioso también se me olvidó comentar que en esta obra no solamente se explora la sexualidad y la sumisión de las mujeres sino que también se habla de la maternidad que es un tema bastante importante como creo que he comentado antes Tomo y Yukitomo tienen dos hijos Michimasa que es el primogénito y Etsuko que es la pequeña por supuesto Tomo se encarga de todo lo que tenga que ver con sus hijos y lo único que hace el padre es constantemente machacarlo sobre todo al primogénito porque ha sido una familia importante ha sido una familia de renombre el padre tiene muy claro cómo quiere que sean sus hijos tiene muy claro cómo quiere que se comporten cómo quieren que hablen con quién quiere que se casen con quién quieren que se relacione qué tienen que estudiar o sea lo tiene todo como muy cuadriculado muy estipulado es un padre que no se preocupa para nada de sus hijos más allá de las apariencias y de dejarles en claro cómo tienen que ser o la imagen que tienen que proyectar al exterior y también tenemos la otra parte de Tomo que intenta darles una educación que intenta darles cariño que intenta que bueno que tengan una vida lo más normal posible teniendo en cuenta las circunstancias y todo lo que ocurre dentro de la casa y en cuanto al contexto de la era Meiji que os he hablado al principio es algo de lo que no se incide demasiado es verdad que está ahí como de fondo y que vamos viendo sobre todo qué repercusiones tienen las ideas aperturistas de Occidente en Japón y qué repercusiones tienen para el gobierno japonés del momento y específicamente para Yukitomo que recordemos que era un funcionario en el gobierno pero aparte de eso no es algo en lo que se incide demasiado ni en lo que se hable demasiado ya que como he comentado esta historia se centra sobre todo en estas tres mujeres es una novela muy dura que leerla hoy en día es cuece muchísimo pero creo que es una novela perfecta para entender cuál era la situación de las mujeres japonesas en aquel momento la situación tan horrible que vivían que por suerte ya poco a poco ha ido cambiando no lo suficiente no en todos los aspectos Japón sigue siendo un país bastante machista es una obra muy valiente porque Enchi Fumiko se atrevió a darle voz a las mujeres que estaban viviendo esa situación es una novela que también intenta darle voz a su abuela porque recordemos que esto está basado en las experiencias de su abuela es una historia que te remue por dentro porque es imposible no sentir empatía por todos los personajes femeninos que aparecen en ella y es una novela que aunque ya digo es dolorosa y te cabrea y te llena de impotencia es una novela que no me cansaré de recomendar de esta autora y hasta aquí el vídeo de hoy contadme si conocíais a Enchi Fumiko si conocíais esta novela o por el contrario conocíais más Máscaras Femeninas que yo creo que de las dos es la novela que más recorrido ha tenido en España recordad que podéis seguirme en mis redes sociales Twitter, Instagram y el blog donde voy a ir enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo si os ha gustado este vídeo y que no os gusta el contenido de mi canal no os olvidéis de suscribiros o recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!